este 20 de septiembre nuestro kim sakjin como embajador global de la marca gucci por primera vez asistió al desfile de modas de gucci primavera-verano 2025 del milan fashion week en milán italia en donde como lo esperado desde antes de su llegada a la alfombra roja ya fue el evento principal y a su llegada todas las miradas y cámaras estaban sobre él demostrando así el gran impacto de worldwide handsome además una multitud de armies fueron a darle un cálido recibimiento y aquí les comparto lo que fue su participación en esta semana de la moda de milán y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!